Esta fue la semana en honor de la Virgencita de Guadalupe, la Virgen Morena. Y como cada año, los vecinos de la Colonia Independencia se organizaron para la gran fiesta en honor de la Morenita del Tepeyac, a donde llevaron conjuntos, mariachis y se unieron como siempre a festejar a la Madre de los Mexicanos. ¿Cómo celebraron donde vives? ¿Quieres tirarme tu celo?